Terminó el campeonato nacional de lazo, eso fue en Guararé, provincia de Los Santos y el equipo de Chiriquí Occidente venció en la final a Veraguas, logrando así su quinto campeonato en los últimos seis años de esta competencia. TV Max, orgulloso patrocinador de este evento, premió a los ganadores del torneo, así que Chiriquí Occidente dando cátedra.